Mirar arriba para muchos es difícil, llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti Llegarás a lo que quieras ir, tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer Que nada podrá detenerte, nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que adorar porque nadie podrá sustituir Y robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí